Y bueno, estas son declaraciones que he cogido de Rakitic del día de ayer. Como veis, en portada me siento triste, me han quitado la pelota y luego he sobrelleado lo más interesante de mi punto de vista, que dice que he dado muchísimo en estos 5 años y pico que ya llevo aquí, y luego dice que tengo 31 años, no tengo 38, y me siento en mi mejor momento. Bueno, voy a repetir, estas son declaraciones de ayer, del día de ayer, en un pequeño trailer que salió de una entrevista que le ha hecho Valdano en su programa, que bueno, que si la queréis ver, por si tenéis Movistar Plus, creo que es el día 14 a las 10 y media, me parece, creo que es en el canal, creo que es en Vamos, me parece, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero vamos, lo podéis buscar en qué día es, o sea, en qué canal es, perdón, pero lo he dicho, creo que es en Vamos, en el canal de Movistar, día 14 a las 10 y media, si queréis ver la entrevista completa, pero ya que, bueno, pues han sacado este pequeño trailer y en el pequeño trailer salen estas declaraciones que os he puesto, pues ahora, pues quería comentarlas, quería comentarlas porque me parece que tiene razón y no, Rakitic, es decir, empezando porque dice que, bueno, que tiene 31 años y no tiene 38, pues a ver, no tiene nada que ver, es decir, un jugador, por ejemplo, a ver, es que claro, es un poco, no quiero poner este ejemplo, porque a lo mejor no es el mismo, pero, porque no es la misma posición, pero, por ejemplo, Buffon, Buffon tiene, creo que 40 años y sigue jugando, y además sigue jugando de titular en un equipo como, como la Juventus, o sea, bueno, sí, creo que está jugando de titular, creo, si no recuerdo mal, y tiene mucho mérito, o sea, tiene mucho mérito lo de Buffon, con lo cual, pues, pues lo he dicho, o aunque no esté jugando de titular, que voy a repetir, creo que sí, aún así tiene mucho mérito, o sea, tiene mucho mérito lo de Buffon, que con 40 años voy a repetir este, pues, un equipo como la Juventus, y siendo, voy a repetir, que no sé si es titular o no, lo tendría que mirar, creo que sí, juraría que sí, que viene siendo titular, pero ahora mismo no estoy seguro del todo, pero aún así, o sea, que esté un equipo como la Juventus, ya, y que sea importante, ya es que es un, para mí, y que esté dando un gran nivel, ya sobre todo eso, que esté dando un gran nivel a esa edad, me parece a mí, pues, impresionante. Y lo he dicho, que Rakitic, día que tiene 31, no 38, no quiere decir nada, porque voy a repetir que Buffon es el ejemplo de ello, o sea, Buffon, con la edad que tiene, y sigue leyendo a un gran nivel, lógicamente, no al mismo nivel que tenía con 31 años, pero sigue leyendo a un muy buen nivel, pero, pero para decir que Rakitic, pues, bueno, pues, no sé, o sea, yo creo que es un poco injusto, un poco injusto esas declaraciones, ¿no?, que diga eso, es un poco injusto cuando, cuando, bueno, cuando ahí no se está preocupando por el Barça, se está preocupando, que yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que, lógicamente, pues, se preocupe antes por sí mismo que por el Barça, eso está claro, o sea, porque, lógicamente, el ser humano es así, o sea, siempre se va, no vamos a preocupar antes por nosotros mismos que por los demás, eso está claro, pero, claro, estamos hablando del club de que te paga, el club que te da el dinero para alimentar a tu familia, el club que, pues, como tú dices, llevas cinco años y pico y te llevan pagando, pues, una ficha bastante alta, cinco años y pico, y decir estas declaraciones sumadas a las que hizo, pues, hace no mucho, diciendo que, bueno, mi posición está ocupada, pues, así no, no creo que vayas a hacer mucho, no creo que vayas a hacer mucho, en el sentido de que, Valverde, pues, con estas declaraciones no creo que te vaya a dar minutos, la verdad, o sea, las cosas como son, porque, vale, sí, ha sido sincero en esta entrevista o en este tráiler que ha salido, pero, vamos, en la entrevista seguramente, pues, haya más cosas, haya más contenido y seguramente haya sido sincero en la entrevista y tal, pero, a lo que voy, me parece muy injusto que diga que, bueno, que con 31 años estoy en mi mejor momento, tal y cual, cuando quieres decir, o sea, aunque no lo diga directamente, estás queriendo decir que debe de ser titular indiscutible, o sea, sí, o sea, que debe ser titular indiscutible, y esto no es así, o sea, no puede ser que, por mucho que tengas 31 años y no 38, me da igual, por mucho que no tengas 38 años, me da igual, o sea, están de yo y Artur que necesitan minutos, necesitan jugar juntos para, en un futuro ya no muy lejano, o sea, vamos, a corto, largo, a corto, medio, largo plazo, deben ser, vamos, la pareja de interiores del futuro del Barça, o por lo menos que jueguen juntos, ya sea en el centro del campo, o sea, en el centro del campo, o ya sea en la posición de interiores, pues lo he dicho, o sea, tienen que jugar juntos, y si tenemos aquí un tío que está continuamente haciendo estas declaraciones, pues metiendo mierda, las cosas como son metiendo mierda, que voy a repetir que tiene razón, sí, tiene razón en el sentido de las otras declaraciones, de que diga que, que bueno, que sí, que él, pues, ha dado mucho al Barça, y eso tiene razón, o sea, eso no le quito razón, creo que ha dado mucho al Barça, pero tío, también debes de entender que como Luis Suárez parece ser que tampoco lo entiende, que hay jugadores jóvenes que necesitan jugar más que tú, y no pasa nada, o sea, no pasa nada, y, y Rakitic no es el primer jugador que le sucede esto, o sea, en todos los clubes pasa, en todos los clubes hay jugadores, pues, de cierta edad, que ya, pues, necesitan, pues, dejar minutos a los jóvenes, y ya está, o sea, es que no pasa nada, o sea, es que, lo he dicho, o sea, con estas declaraciones, nos da a entender que, que bueno, que, bueno, cuando tenga 38 años, pues ya si eso discutimos, ¿no?, mi titularidad, pero, bueno, de momento, como tengo solo 31 años, pues ya, pues, ahí debo ser titular en discotilla, y no, tío, o sea, es que, no, no, o sea, no puede ser que Arturo Vidal, que creo que en tu misma edad, pues, tenga que comer banquillo, tenga que comer banquillo, y jugar, por mucho que te haya dado mucho al Barça, pero me da igual, o sea, a mí me da igual, o sea, es como, si ahora mismo, por poner un ejemplo, es como si ahora mismo Jordi Alba empezara a un nivel penoso, penoso dentro del campo, y tal, pues a ver, por mucho que haya dado al Barça lo que le haya dado, pero si hay un jugador como Junior Frippo, que, que no es el caso de momento, pero imaginaos que sucede eso, ¿no?, que Jordi Alba empezara a un nivel penoso, tal y cual, y Junior Frippo, pues, al revés, da un nivel impresionante, pues, hombre, deja minutos a Junior Frippo, ¿no?, deja minutos a Junior Frippo, pues, igual, si aquí De Jong y Artur se merecen jugar por encima de ti, pues, no te queda otra que respetar al entrenador, y con estas declaraciones, pues, sí, yo te aplaudo que seas sincero, pero no beneficias mucho, la verdad. Pero, bueno, con todo, pues, a lo que quiero llegar con este vídeo es que, claro, o sea, es que hay que hacer algo con Rakitic porque es un problema, ahora mismo, más que una solución, es un problema lo que tenemos con Rakitic, se habla que, bueno, que seguramente salga en el mercado invernal, a la Calcio seguro, ya sea a la Juventus, al Inter, al Milán, que creo que allí es un rumoreo que estaban interesados en Rakitic, y habrá que ver, habrá que ver si sale o no, voy a repetir, lo más seguro es que sí, pero bueno, yo ya lo comenté hace un par de semanas, que hay que tratarlo ya al futuro de Rakitic, porque, como acabo de comentar, es más un problema que una solución, y teniendo en cuenta que tenemos ya el centro del campo bastante poblado, y que, como comenté, lo de Ricky Puch es importantísimo también, esencial, prioritario ahora mismo, que es subirle el primer equipo ya en el mercado invernal, pues, ahí la serie de Rakitic influye mucho, así que, lo he dicho, entiendo que el jugador haga estas declaraciones, porque entiendo que no está a gusto, pero lo tienen que, también él debe entender que hay jugadores que deben de jugar antes que él, pero bueno, déjalo en comentarios vuestras opiniones, y nada, nos vemos hasta el próximo, adiós.